Bueno, a las 5 y 50 de la tarde del 31 de octubre, es decir, del día de ayer, la red social Twitter perpetró un ataque contra la libertad de expresión en Venezuela, eliminando un gran número de cuentas del Estado y de seguidores del proceso bolivariano. Fueron eliminadas más de 6.500 cuentas de seguidores del presidente Nicolás Maduro. Algunas de estas cuentas fueron arroba PSUV Aristóbulo, que es la cuenta personal del gobernador del Estado en Soategui, arroba de Rodríguez Minci, de la ministra para la comunicación y la información, Delsi Rodríguez, arroba Iván Gil, del ministro para la agricultura y tierra, que por cierto ya fue recuperada, arroba Patria Eficiente, la cuenta de Wilmer Barrientos, quien es ministro del despacho de la presidencia, y por su parte fueron censuradas también las cuentas de los medios arroba Ciudad Caracas, arroba la radio del sur, y arroba Foro Candanga, este colectivo que agrupa a numerosos compañeros y compañeras que apoyan a la revolución bolivariana. El ataque retiró de la web a las cuentas arroba Vice Social del Viceministerio para el Área Social, que también fue recuperada el día de hoy, arroba Ministerio o arroba MPPEU, cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, arroba Mi Mujer, del Ministerio de la Mujer, la cuenta de la Corporación del Estado Miranda, arroba Corpo Miranda, arroba Red Social Saime, arroba PDV Oficial y arroba Mercal Palante. Para conversar acerca de este tema y este ataque cibernético que se ha realizado en contra de la revolución bolivariana, tenemos vía banda ancha a un querido compañero, trabajador de Alba Ciudad, Luis Gino Brachi Roa, quien además es licenciado en Informática y Comunicador Social. Bienvenido Luis Gino, ¿cómo estás? Hola Ericka, hola Jotán, ¿qué nos haces? Bueno, en principio Luis Gino, conversar contigo sobre este ataque, queríamos saber, tú como especialista en la materia, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? Algunos dicen que tumbaron los seguidores, otros dicen que fueron eliminadas las cuentas durante un cierto periodo de tiempo, ¿qué se necesita hacer para reactivarlas en principio? ¿Y cómo es que Twitter, esta red social, si son ellos los que han desactivado estas cuentas y si son más bien otros, un tercero, una tercera parte que estaría activando este ataque cibernético en contra de la revolución bolivariana? No, mira, yo responsabilizaría directamente a la empresa estadounidense Twitter, estamos hablando de que fueron unos 6.000 cuentas que en un momento determinado, como lo mostró ayer la ministra Delsi Rodríguez, en un momento determinado, a las 5.50 de la tarde, 6.000 cuentas fueron suspendidas, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que se les impuso una sanción, por razones que aún no conocemos, a todas estas cuentas, y bueno, eso fue lo que causó que muchas personas parecieran que perdieran seguidores, no es que nos quitaron seguidores, sino que muchas personas, amigos nuestros, personas que nos seguían, o que nosotros seguíamos, simple y llanamente sus cuentas fueron suspendidas. Esto realmente, como muy bien es acotado, es una violación a la libertad de expresión, estamos hablando, entre otras cosas, de que se suspendieron las cuentas de dos medios de comunicación bastante importantes, como es el diario Sibacaracha, un diario que tiene una tirada de 200.000 ejemplares diarios, y la Radio del Sur, que es una red de emisoras de todo el país, o sea, no estamos hablando de ninguna poca cosa, también fue tumbada, por cierto, la cuenta de Twitter de Catatumbo TV, una televisora regional juliana, estamos hablando, además, de tres ministros, estamos hablando también de varios ministerios, es decir, imagina si esto hubiera ocurrido con las cuentas oficiales de los departamentos, varios departamentos o ministerios estadounidenses, o de algún medio estadounidense, de alguna del Ninja Science, o de Los Ángeles Science, por ejemplo, imagina lo que hubiera ocurrido allí, o incluso de algún medio venezolano como el Universidad, o Globovisión, inmediatamente se habría dicho, por todos lados, que es un atentado a la libertad de expresión, pero, bueno, que en este caso ocurrió hoy, y parece que no es de mucha importancia, o sea, se entiende incluso a ridiculizar, a decir que es que eran cuentas robots, o que es que eran cuentas que violaban algunas normas, pero quienes seguimos a todos estos ministros, a Delcio Rodríguez, a Iván Gil, a Wilmer Barrientos, a Polo Candanga, sabemos que ellos en ningún momento han violado ninguna norma. ¿Cómo se hacen este tipo de operaciones? Porque hoy veamos en las redes una especie de debate, primero ridiculizando el hecho, y segundo, diciendo que era imposible, que la empresa Twitter, pues no tendría motivos claros para hacerlo, que tal vez sean colectivos de hackers, es decir, hay mucha desinformación, ¿cómo se puede lograr hacer un ataque a esta escala? Y también había una pregunta que me llamaba mucho la atención, o un análisis que hacía la gente en la propia red, decía, ¿podrían estar preparando algo, tal vez para las elecciones el 8 de diciembre, algo previo a las elecciones el 8 de diciembre? Porque recordemos que en octubre, el año pasado, se atacaron también algunas páginas, las páginas de la vicepresidencia, a las seis de la tarde, es decir, ¿qué hay detrás, o qué puede haber detrás de todo esto? Bueno, quien lo tiene que aclarar es la propia empresa Twitter, que normalmente, cuando ocurren este tipo de hechos, ellos rápidamente emiten un comunicado, ellos tenían un blog donde también presentan información, en este caso, no han informado absolutamente nada, y como bien han acotado, no fueron tres cuentas, tres usuarios, que tuvieran diez seguidores cada uno, estamos hablando de cuentas bastante importantes, de cuentas bastante influyentes, de cuentas de ministerios, de cuentas de dos medios de comunicación, de cuentas de ministros, del gobierno bolivariano, y bueno, y de cuentas incluso del gobernador de Enzoate, que como ustedes acotaron, es una cuenta que tiene más de 300.000 seguidores, otras cuentas tenían 150.000, 100.000 seguidores, hay que acotar además de que Twitter, la misma empresa Twitter ha reconocido, que Venezuela está entre los cinco, seis países que tienen más seguidores, más usuarios de su red social, entonces bueno, uno ve muchas veces como ellos, cuando ocurren hechos en el Medio Oriente, que están relacionados con ellos, que supuestamente censuran a usuarios de ellos, o algo así, ellos inmediatamente emiten comunicados, pero en el caso nuestro, ya van para 24 horas, bueno, se está cumpliendo en estos momentos 24 horas de este ataque, y ellos van a emitir, tenemos que interrumpirte un momento en tu análisis, para establecer de inmediato un contacto con Boris Castellano, se encuentra en el Palacio Presidencial de Miraflores, te escuchamos Boris. Ya comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Navidad, que ya se inició en la mañana del día de hoy, pero que en la noche de este día, tiene previsto el encendido del Perseveres, acá en el Palacio de Miraflores, y también en los principales lugares céntricos de la capital venezolana, esta situación que se prevé para el día de hoy, también tendrá la participación de las altas autoridades de la República, y de hecho ahorita nos encontramos en el Palacio de Miraflores, donde los trabajadores de la Presidencia de la República, también se encuentran corriéndose junto al pueblo venezolano, a esta celebración, que sin lugar de dudas se entiende a todo nuestro país. En ese sentido, vamos a escuchar parte de las agrupaciones musicales, que a esta hora, se encuentran precisamente, haciendo la cuenta regresiva, para lo que es el inicio de la noche del día de hoy, de la Navidad. Les escuchemos. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Mucho más bueno que el pan! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Y el día de hoy se hacía, para que se ofrecerlo, hay fuerza la muleta y el sol, y podrá bailar el sol, así se baila, con mucho sabor, y podrá bailar el sol, la muleta y el bastón. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! esta es la situación que está pasando a esta hora, en el Palacio de Miraflores, donde comienza la cuenta regresiva, para el encendido del mesebre, que acá en el Palacio de Gobierno, y en numerosas ciudades de nuestro país, será encendido a la noche del día de hoy, para dar inicio a la Navidad 2013, en toda Venezuela. Volvemos nuevamente contigo, a los estudios. Adelante. Bien, veíamos el reporte de Boris Castellano, así comienza la Navidad, como decía Erick, al comienzo del programa, en el Palacio de Miraflores, tenemos la comunicación con Luigino Bracci, coordinador. Luigino, te interrumpíamos, y nos estabas explicando, ¿qué ha sucedido? Decías, bueno, no se ha dado ninguna información oficial, la gente comienza a especular, ¿qué se maneja a esta hora? Sí, bueno, Jolgan, una de las cosas que me han preguntado, si puedo hacer un ataque externo, podría hacerlo, ¿no? Sin embargo, cuando han habido estos grupos de gente de oposición que se organizan para empezar a reportar cuentas, empiezan, ellos se organizan y ponte tú 100, 200 cuentas de ellos y empiezan a decir que tal cuenta, la cuenta de fulanito, vio la norma, como para hacer que la cierren. Sin embargo, en esos casos, los cierres de cuentas no son 6.000 cuentas en un mismo momento, sino son cierres paulatinos, primero cierran una, después otra, se va así poco a poco. En este caso, estamos hablando de 6.000 cuentas en un solo golpe, ¿no? Por ello es que, bueno, la opinión personal mía es que es la empresa Twitter la que está directamente detrás de esto y son ellos los que tienen que dar una explicación. Gino, el gobierno de los Estados Unidos, ya lo sabemos por diversos medios, considera los ataques cibernéticos como una afrenta, una guerra directa en contra de su propio Estado. Y en ese sentido, han venido creando una serie de leyes, como por ejemplo la ley patriota, que regula todas las comunicaciones dentro de los Estados Unidos y todo lo que tenga que ver con esa nación. Queríamos saber, en ese sentido, si Venezuela está blindada de posibles ataques cibernéticos como este, no solamente en cuanto a redes sociales, sino también en las páginas del Estado venezolano. Eso por un lado y por el otro, la pertinencia de continuar utilizando estas redes sociales que sabemos están controladas, como decíamos, por esa ley patriota y que están, digamos, bajo el control directo del imperio estadounidense. No, sin duda que nos hace falta un trabajo mucho más fuerte para poder blindarnos. El hecho, y bueno, lo anunciaban hace poco unos trabajadores de la empresa PDSA, y ahí que, el hecho de que todavía tenemos que estar utilizando muchísimos de los servicios, incluso dentro del Estado venezolano, se tienen que estar usando muchos de los servicios que proveen las empresas estadounidenses como Google, por ejemplo, el correo de Gmail, lamentablemente, es muy utilizado en todos los entes del Estado, en empresas como PDVSA, en la misma cancillería, lo que es redes, los servicios en la nube para compartir activos, lo que es la mensajería instantánea, o sea, el tener que utilizar celulares BlackBerry, redes como WhatsApp, incluso entre ministros y entre funcionarios para comunicarse entre ellos, esto es algo que le facilita muchísimo el espionaje al gobierno estadounidense, porque un mensaje por BBP o por WhatsApp tiene, a juro, así la persona esté al lado de nosotros, este mensaje a juro, tiene que viajar a los Estados Unidos, pasar por redes estadounidenses y regresar. y ya las revelaciones que nos ha dado Edward Snowden nos dejan, nos prueban, más allá de cualquier duda, que todos estos mensajes son interpretados, son leídos por ellos. Entonces, bueno, es importantísimo, de verdad, esto que ocurrió el día de ayer, que muchas personas perdieron su cuenta de Twitter y se sintieron mal porque no podían expresarse, no podían tuitear, lo que tenemos que hacer es hacernos reflexionar. Si eso nos pasó con una cuenta de Twitter, imaginen lo que podría pasar en un Estado, si por estar defendiendo una plataforma externa ubicada en otro país, de repente la saliéramos, imaginen lo que podría pasar en plataformas informáticas de entes importantes como Corpueles, como PDV, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos que reflexionar y de allí tenemos que tomar la acción de generar plataformas nuestras, posiblemente, no, posiblemente, no, utilizando software libre, hacer plataformas nuestras que nos permitan de verdad tener el control absoluto de toda nuestra plataforma. Bueno, y ya eso ocurrió durante el paro petrolero, recordamos cómo Intesa fue utilizada para controlar desde los Estados Unidos el cerebro tecnológico de petróleos de Venezuela. Hoy en día, decía Luigi Nobrachi, tendríamos que estar evaluando incluso si continuamos utilizando estos correos electrónicos que el propio Edward Snowden utilizado hoy en día como una figura supuestamente traidora a la patria de los Estados Unidos por haber revelado todos estos espionajes que se han venido realizando, no incluyen también el mismo servicio de Internet. Es así ahora, Luigi no, hay gente que sigue denunciando esta medida porque comenzó ayer, hubo este bloqueo masivo, bueno, a mí de hecho me quitaron 1200 seguidores o algo así, a Erika Mil, a Luis Marcano 1500, es decir, no somos, no creo que somos una amenaza tampoco para Twitter, pero hay mucha gente que a esta hora sigue reportando que siguen perdiendo seguidores y siguen perdiendo gente a la que ellos siguen. ¿Qué se puede esperar en las próximas horas? ¿Será que Twitter va a notificar algo o qué se puede hacer para, hay gente que pregunta ¿qué hago entonces para proteger mi cuenta en esta red? Porque lamentablemente es la que tenemos, ¿no? ¿Por ahora? Por ahora. 100.200 personas que te seguían les cancelaron las cuentas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Mira, te recuerdo que Twitter es una empresa estadounidense que en realidad no tiene ninguna obligación con nosotros, ¿no? O sea, cuando uno abre su cuenta en Twitter por primera vez a uno le sale un texto larguísimo que son las condiciones de uso que generalmente ninguno de nosotros las leemos sino que vamos al final y le vamos a aceptar, pues, y, bueno, ahí dice de todo, pues, o sea, dice que le damos a ellos permiso prácticamente para cualquier cosa con nuestros datos, ¿no? Entonces, y, bueno, otra de las cosas que dicen es que ellos pueden suspender las cuentas de nosotros en cualquier momento y sin previo aviso. Realmente no podemos hacer mucho, o sea, como usuarios, como personas, cada uno de nosotros no podemos hacer mucho porque además ni siquiera estamos en los Estados Unidos, ni siquiera somos ciudadanos estadounidenses, así que no tenemos nada que explicar, ninguna explicación que damos a nosotros. Inclusive, hay otros sitios web, por ejemplo, Univision o el Miami Herald que ellos ofrecen videos a sus usuarios pero si los usuarios están fuera de Estados Unidos no pueden visualizar los videos y eso es por simple y llanamente porque ellos dicen, oye, no voy a permitir que usuarios fuera de Estados Unidos vean los videos porque eso me involucra un gasto adicional, ¿no? Entonces, simple y llanamente ellos no tienen porque dan las explicaciones de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero que nada recordemos que nosotros entramos en las redes sociales como Twitter o como Facebook, me refiero a los activistas políticos, lo hicimos no porque sean redes socialistas o porque sean redes céberes y nos gusten sino porque nosotros queremos estar allí dando a conocer la información acerca de la revolución bolivariana que lamentablemente todos sabemos allí cómo se manipula, cómo se tergiversa, cómo se inventan rumores, nosotros queremos estar allí para justamente para dar la información correcta, para desmontar los rumores, para desmontar los cismes y bueno, nadie dijo que esto iba a ser fácil, pues esto es simplemente una especie de guerra de guerrillas por decirlo de alguna forma, una especie de guerra de guerrillas de todo donde nosotros tenemos que estar allí y va a pasar esta foto, nos van a bloquear las cuentas de Twitter, nosotros bueno, tendremos que volver a abrirlas, tendremos que prepararnos, lo importante es que lo que es el Estado venezolano cuando decide abrir cuentas de Twitter para sus instituciones, para sus medios de comunicación, siempre sepa que lo más importante no es tanto la cuenta de Twitter, sino lo más importante es la atención que se le da a los ciudadanos directamente, lo que es las páginas web, que es así, es una plataforma que tiene que ser venezolana y que tiene que funcionar muy bien y bueno, el Twitter es simplemente como un complemento, como algo adicional, pero los servicios que se prestan a los ciudadanos, los servicios que bien informáticos se prestan a la gente, a la ciudadanía, eso tiene que ser lo fundamental y eso tiene que ser lo que funcione pequeño, lo que funcione más chévere, lo que funcione mejor. Nosotros hacemos votos seguramente porque así como existe la Radio del Sur, así como existe Tele Sur, en algún momento seguramente existirá una red social del Sur donde cada uno de nosotros tendremos la oportunidad de expresarnos de manera libre en estas redes sociales que por ahora continúan estando sobre, digamos, el control del imperio estadounidense. Gracias, Luis Gino Bracci, trabajador de Alba Ciudad, bloguero, webmaster, tuitero, guerrillero comunicacional que siempre está informándonos a todos y a todas las situaciones que ocurren en nuestra patria y sobre todo las que tienen que ver con las redes sociales.